¡Hola, hola! ¿Qué tal mi gentita Gozu? ¿Cómo están? Chicos, el día de hoy traigo un video distinto porque quiero comentarles sobre esto que acabo de ver, descubrir, quizás alguien lo sabía, pero bueno igual quería comentarlos con ustedes, ¿no? para los que no saben y pues me di cuenta de que estoy ganando más de 30 de MMR por partida o sea, que cada vez que yo gano una partida me da 90 puntos o hasta más no lo sé, pero la última partida que gané, incluso la anoté aquí me dio un montón de puntos fíjate, anoté mi punto de mis ranked y era 1930 y luego aparecí, bueno, lo anoté dos ranked después pero bueno, la cuestión es que en dos ranked me subí de golpe cerca de casi 200 puntos en dos ranked ganados, casi 200 puntos esto es algo que justo un amigo me lo comentó hace tiempo pensó que era un bug, igual yo pienso todavía que es un bug porque en ningún lado vi que hayan hecho esta actualización que hayan dicho, oye ya, de ahora en adelante si tienes un buen rendimiento, pues te vamos a dar más ranked no lo he visto pero bueno, yo creo, y estoy muy seguro que si tu rendimiento es más alto de lo normal y también si tienes una racha como esta puedes llegar a ganar más de 30 puntos por partida lo estoy comprobando ahora y estoy seguro que en mi anterior cuenta también me pasó esto es por eso, y yo dije, que raro, tan rápido subí mi rank es por eso que en menos de una semana llegué a Divine en menos de una semana y desde 500 puntos de rank entonces, estoy seguro que tiene, por el momento estoy seguro dos cosas, que tiene que ver mucho con la racha que tengas tienes que tener una racha como esta, mira, checa todo verde tienes que tener una de esas rachas y probablemente, pues, mientras más rachas tengas mientras más ganadas tengas más rank te va a dar en la próxima partida que ganes a la vez, tu rendimiento el rendimiento que tú tengas en tu partida también va a influir para que te dé más rank en la partida que ganes ahora, voy a piquear un héroe que abuse vamos a ver qué tal nos va qué tal una broodmother como para abusar e intentar, pues, tener un buen score un buen farm en general, ¿no? tener buenas estadísticas en todo ¿va? así que voy a anotar miren, tengo 2080 en este momento 2080 de ranker ustedes lo están viendo 2080 de MMR acabo de anotarlo ¿sí? vamos a ver esto me sorprende de verdad porque creo que ahora sí las personas, pues que me dicen van, gano 6, gano 7 seguidas y es como que va a valer ahora la pena que tú ganes varias seguidas ¿no? ¿por qué? porque te va a dar más ranker más puntos por lo tanto tu esfuerzo esta vez sí va a ser bien compensado así que nada chicos comencemos entonces voy a estar muy tryhard voy a sacar los ítems más tryhard como para acabar y matar cada rato a ver primero la ricolina Ashida luego se viene un par de manguillos no, esto es zorril de pepa igual o no un par de mangos está bien y dame los tanguillos eh así solo con uno basta está bien ok vamos a ver recuerden 2080 de MMR vamos a ver cuántos puntos me da anteriormente estaba calculando me estaba dando 90 puntos quizás por esa pérdida que tengo con Rubik quizás por esa pérdida me esté dando menos quizás no lo sé pero ojo que sí o sí tiene que contar esta racha miren esta racha ganadora de acá fueron como más de 15 partidas ganadas así que esa racha tiene que contar ok voy a poner acá una tela de araña me parece que voy a ir contra un Morphling o un Rikimid ya ok vamos a coger acá la runa hay que ayudar acá a los aliados op ahí se quieren mechar listo wow centauro con primera agresivo agresivo ok vamos a hacer el respectivo body black body black y ok quiero smith a Morphling es un héroe fuerte el Morphling la gente ya comienza a flamearse uy menos mal no me denego si te deniega te caga un poquito lo que es uff no si el Morphling hasta que juega algo agresivo buen deny ya se perdió todos los lag hits solo voy a lagitear nomás hasta cierto punto eh 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 oh te fallaste brother hiteaste otro creep wow ese creep no debió de negármelo ya tengo acá una arañita vamos a juntar más arañitas ese courier se muere ese courier se muere está muerto el courier dire courier has been killed easy courier easy courier nigga Morphling easy life ok oh mis arañas hey oh buena Morphling buena 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 pero no te voy a dejar permear no te voy a dejar la línea tan fácil querido Morphling oh una arañita se está muriendo se murió oh se confundió ok usamos orrick primerita perfecto acá lo mato acá lo mato acá saco nivel 4 da y veo en torre saco más arañitas debería de morir acá me está mechando no sé por qué creo que está muerto el querido Morphling hey hey Morphling don't with my spiders he's dead easy king ok vamos ya ahí presionando un poquillo teniendo ya un pequeño una pequeña ventaja en esta línea ya podemos romper creo voy a poner acá una telita de araña vuelvo a la lane araña culona la araña todo su trasera rabbit sale su medalla no no me la creo no me la creo que que no mate ni un querido Uy, socorrer Uy, 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 uy Vamos a sacar la medallita ya Acá le meto Fortify Querida Brut Vamos a matar a este Morflame Que esta telita, telita Telita, telita Que no se muere Está duro Durísimo el Morflame Con su cambio de vida Estamos, estamos, estamos Nos ponemos esta rosita Hasta el momento todo bien Tengo un buen score, tengo buen farm Estoy ganando mi line, estoy presionando Estamos muy bien chicos Puede ser que se muera Si, esta muerto Ok, seguimos maxeando la Maya Ya Ni su tío le da tan duro a ese Morflame Hala, miércoles Hala, miércoles Solo me voy a centrar en el mid Para abusar de esta cosita Para abusar de esta cosita Para abusar de esta cosita Que fue el Morflame He inhabito Jahajajaja iiiiiiii Nunca mas va a querer Juguar Morflame Mob Lo vamos a dejar Trauma, niño, lo vamos a dejar Vamos a seguir presionando aquí Su gente ni cuenta Que estoy ya tierros ¡Ayuden al Morphlym! Joder tío, ese Fortify Acá puede ser que rompa torre Ese Morphlym que no se cansa hermano Ya se dieron cuenta creo Se dieron cuenta que estoy tierros Trener Ivans Ok, hasta el momento Vamos bastante decente chicos Pero Creo que podríamos hacer lo mejor Acá lo voy a matar Por faltosito Ok, ogro creo que va a kittear Pasa en el pack de la pico dice Esa gente En estos rankings si que hablan puro cojudeza Se conectó, se conectó El logro se conectó Y ahora vamos Un silencer muere Uy, vino el logro, vino el logro Cuidado, cuidado con esto Se pone peligroso Se pone peligroso La banda del chavo Está llegando Ah no, la vecindad del chavo Mejor dicho La banda del chavo Oh Vi por ahí una lanza Creía haber visto una lanza Que está viendo mi corazón Creía haber visto un silencer aquí ¡Epa! ¡Epa! ¡Ole toro! ¡Ole toro! ¡Ole toro! ¡Ole toro! ¡Ole toro! ¡Eeeeh! No se murió Se salvó a las costas Ya, tengo cuatro minutos Estoy jalando bastante marcas Eso es bueno ¡Qué free están mis amigos! Oh, palita ¡Ya tengo Orchid! Voy a subir High Ground Toda una manada de araña Y a sus nev Manada de arañitas Uy, el silencer se está regalando ya ¡Afideal, papá! ¡Afideal! No vales ni un sol Morphling Así debe estar diciéndole El Morphling sí valgo un céntimo, hermano ¿Por qué eres mal hablado? De estar diciéndole Todavía viene el Mars, ¿no? Joder, tío Ese Ultime ¡Uy, ya! ¡Yarita, yarita, yarit! ¡Titita! Eso te pasa por confiado Se supone que tenía que quedar con un buen score Pero bueno, 7-1 no estamos tan mal Y mi equipo está free farm Así que esto va bien Esto va bien Me compró una gema Si Ricky Cree que puede jugarnos agresivos Uy, tiene Finger Es increíble que haya 5-bit Y que todavía no rompan los costados, ¿no? Bueno, al menos arriba lleva romper Uy, runa de oro Interesante Se compraron todos los wards Uno queriendo entrar high ground rápidamente Pero no vaya Yo creo que acá es matar a estos brothers Pero tienen war, por lo visto Ese obra es el que me mató hace rato, ¿eh? Bueno No creo que pueda entrar high ground, sinceramente, chicos Esos brothers están defendiendo todo Ahí tengo gema, ¿eh? Tengo gema, tengo gema Acaba de matar al querido Ursa ¿Qué pasó? Pensaste que ibas a jugar ímite del Dota Sigue pensando en su hermano Joder Ya, ya está Se muere el Mars Epa, epa, epa Se bajó todas mis arañas Toda mi chamba, huevón De mis arañas ¿Hay algún talento que le aumente vida a las arañas? Sí, creo, ¿no? Nivel 25 Sí, nivel 25 Pero nivel 25 ¿Qué va a estar llegando ahí a nivel 25? Ya, probablemente quité Quiero que quité al menos a alguien Al parecer ese se va a desconectar Ya lo veo desconectado Ya veo que se desconectó Epa, Roshan Uy Se murió Cualquier otro equipo Yo habría quiteado creo en este minuto Pero estos brothers Nada Quitéen Por el amor de Dios Quiero mis atron Quiero mis atron Quitéen Ok, Lorki No, ataque a split Que no quitean Esperemos un rato más Ok, ese Mars Probablemente lance la lanza Ok, acabo de ver a alguien aquí en bot Vamos a mandar a la araña No, Aranita Dame visión No, no quiero aparecer Salveme, papi Salveme Se murió Tenía coronavirus Lo siento Tenía que hacerlo Ay, ay, ay Ah, juevón Mis arañas son lo que más me duele Me duele Corran arañitas Dios Creo que rompen torres arriba Creo que rompen torres arriba Creo nomás Porque arriba no hay nadie Yo creo que sí se rompen esa torre Chicos Oh, ya Ya tiró la toalla Entremos, me dice Creo que rompen arriba Chicos Chicos Solo creo A mi parecer Desde mi perspectiva Arriba no hay nadie Hace Media hora Ok, ya Hasta ahora sí No respect for nothing Digo Go Ahora Ya, quiteas Ahí, quiteas Ahí, quiteas Ahí, quiteas Ahí, quiteas Ahí, quiteas Taca, 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 taca Ah, qué hiciste Ah, qué hiciste Ah, jajaja Olé Jeropa Quiero ver rápido Quiero ver rápido Cuántos puntillos me das Ah, olé Ahí, quitea Ahí, quitea Ya se desconecta en un minuto Su nick es verganza Un clásico Epa, la pipilla Que no se rinden Bien, hermano Ni, yo soy tan PM Se conectó El sign Ouch Mis arañas Ahí se llevó Bastantes Tebys hermosas Babys ¿Listo, Gobot? ¿Qué es lo que crees que haces con mis babies? ¿Qué es lo que crees que haces con mis babies? Ah Ah, ya Todavía vienes Tú eres ulti Allá Ok Creíste que ibas a sobrevivir Tú también creíste que ibas a sobrevivir Tú también creíste Uy, tú también Con la gema te vemos Por si acaso Tú también creíste que en la fuente te ibas a salvar Y tú también Y tú también Para el rempage Para la foto Pasa para acá el rempage Pasa para acá Pasa para acá Más el rempage Pasa el rempage Ya, weón Si no me das 200 puntos, loco Me vuelvo loco Nada más te estoy diciendo Ya, saqué mi rempage Tuve un buen score Gané mi línea mid Aparte estoy con mi racha ganadora De full win streak ahí Así que acá Mínimo espero Mis 90 puntos Oigan Al menos más de 60 puntos, ¿no? Porque anteriormente Me habían dado 90 Luego Como que bajó Por la partida que perdí Pero bueno Si o si espero Más de 30, ¿no? Si o si más de 30 A ver Vamos a ver Acuérdense Estábamos en 2080 2080 puntos Y la gente que no se rinde Y dale que dale Que no se rinde Dale, dale Voy a comprar una de eso Uh, re que Quiero ver Cuantos puntos voy a recibir Uy, ese Mars Mete Higgs Pero... ¡Lion! ¿Tú late? Ganemos, ganemos, ganemos Que quiero ver Cuantos puntos me va a dar En esta partida Ok Acabo de acabar Prepárense Vamos a ver Cuantos puntos Esto está Ranked Última partida ganada Con Brood Antes 2080 Ahora Te dije, ¿viste? O sea No me dio tantos puntos Como esperaba Pero Subió ¿Cuántos? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta? ¿Sesenta? A ver, sumemos 2080 Más 20 2100 Más 40 60 puntazos Broder 2140 Acabo de ganar 60 puntos En una sola partida Entonces Esto quiere decir Que la teoría Que dije Está en lo cierto Que si tú tienes Un Win Streak Que podría ser como este De 10 partidas Hasta creo que con 5 partidas Ya podrías ganar más de 30 puntos Creo que sí Entonces La idea es tener Varias partidas ganadas Y luego En una de esas partidas Probablemente O no Estoy seguro Que te va a dar 60 puntos Importante esto ¿Ah chicos? Interesante Lo que acabamos de ver 60 puntos En una partida Y como dije Anteriormente Antes de tener Esta pérdida Con Rubik Me dieron 90 puntos Esta partida De la luna Yo la recuerdo Muy bien Cuando me dieron 90 puntos Y ahora Estoy seguro Que si tienes Una mejor partida Y un mejor Winstreak Que el que tengo yo Podrías llegar A ganar Más de 120 puntos Eso estoy Más que seguro Así que Chicos Espero que De ahora en adelante Se esfuercen Más De hecho ¿Te das cuenta? Esto me parece Es como para que ustedes Se esfuercen O sea Para que ahora Si de verdad Se esfuercen Cualquiera En cualquier rol Y digan Quiero subir mi ranked Y para subir Más rápido Me tengo que Esforzar Mucho más ¿No? Porque si Vemos que Yo pude ganar 60 puntos Tú también Puedes hacerlo Entonces Gente Chicos Ahí tienen Confirma Si puedes ganar Si puedes ganar Más de 30 puntos De ranked Por partida Siempre Cuando Cumplas Por el momento Yo confirmo Dos requisitos Tener un Winstreak Como este Y a la vez También Tener Un buen rendimiento En tus partidas No sé Creo que pude Haber ganado Más puntos Probablemente Quizás La acabe muy rápido No lo sé En la partida Yo estoy seguro Que si cuenta Tu rendimiento Pero quizás También en tiempo De partida Quizás también cuentan No lo sé Pero bueno Comentenme Quizás algunos Ya saben esto Quizás ya Tengan toda la info Si alguien lo tiene Los leo en los comentarios Así que nada chicos Espero que les haya gustado Espero que lo aprovechen Y no se olviden De suscribirse Activar la campanita Y darle su like Ya Así que nada gente Nos vemos en el próximo video Chao chao